Me llegó a la mano un lote comercial que posiblemente sea el que usted estaba buscando aquí en Boquete. Si ustedes ven, esta vereda da directo a la Plaza de los Enceros, donde está el Banco General. Directo llegamos a este lote que tengo aquí, privado, en exclusiva, para ustedes. Tenemos un lote de esquina prácticamente porque está rodeado de estas dos veredas. Es un lote de 1,082 metros cuadrados y colinda prácticamente con el río. Y este dique que ustedes ven aquí es el que va directo hacia el Parque Biblioteca. Vamos a subir un momentito para que lo vean todo lo que tenemos aquí y ustedes se puedan llevar este lote. Suban para que vean. Aquí estamos ya en el dique. Si esto lo continúan, esto puede ser una vereda peatonal que se conecta con el parque nuevo que se acaba de hacer en Boquete. A mi espalda estaría el lote que es un lote de esquina. Y aquí mismo tenemos una cancha pública de Boquete donde genera mucho movimiento y tráfico. Así que esta es una gran oportunidad que tengo para ustedes. Quiero que me contacten para que se lleven esta gran oportunidad de tener su lote comercial aquí en Boquete. 6, 9, 8, 1, 5,000.